¡Suscríbete al canal! Va a ser sortear quien elige el mapa primero, así que vamos aquí con, a ver si se ve bien, se ve bien el sorteo, vamos a poner el número de premios 1 y sortear elige el mapa primero yo, así que vale, vamos a quitar esto, vamos a ver si no se me ha jodido la escena como siempre, a ver que quito esta cosa por aquí y ahí se me ve la cara, muy buenas, vale, lo malo es que se me ha bugueado, y sigue como que está capturando la otra pantalla, pero que ahora está capturando, sí, está capturando StarCraft, a ver, según el sorteo elijo mapa yo, vale, vamos a poner el mapa y vamos a ello directamente, puto ratón ya empieza, de hecho me he agenciado una alfombrilla nueva para que no me pase y se ve que, su puta madre, vale, vamos a comprar si está todo listo, creo que el stream irá bien, se me debería oír y demás, no puedo comprobarlo porque todavía no estamos en directo por el delay, así que, vamos a ello, espero que se oiga todo bien y si no, pues, supongo que como la voy a castear de todas formas para, porque todas las partidas van a ser casteadas, pues bueno, a partir de ahora full focus y vamos a ello, a ver si puedo sacar algún puntillo o algo, o ganar de las dos, a ver que tal. No tienes autoridad. Tus reservas de minerales son insuficientes. Tus guerreros requieren pilones adicionales. No tienes suficientes minerales para los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales para los recolectores. No tienes suficientes minerales para generales. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Debes construir pilones adicionales. El enemigo está destruyendo a tus ondas. No tienes suficiente gas de esceno. Los primogénitos perseverarán. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. ¡Suscríbete! 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 Así será. ¡Adelante! ¡Recuperaremos! ¡Superaremos! Soy el corazón Estoy mal Servimos con orgullo Esperamos tus órdenes Se necesitan pilones de adicionales Sobre la sala Tus reservas de minerales son insuficientes Me enfrento al enemigo Entendido ¡Locura tenes! Muy bien Tus guerreros requieren pilones adicionales Campos de distorsión No tienes suficiente Invoca más No puedes invocar en esa ubicación No tienes suficiente minerales Pon a los recolectores a trabajar ¡Locura tenes! ¡Suscríbete! 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 Esa estructura requiere un campo de minerales. Mejora completada. Tus reservas de minerales son insuficientes. ¡A la batalla! No tienes suficientes minerales. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. Regreso para servir. No puedes invocar en esa ubicación. Tus reservas de minerales son insuficientes. El enemigo asalta su campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. ¡Suscríbete! 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 No tienes suficiente energía. El enemigo asalta tu nexo. Sobre las alas de la hostilidad. Estoy aquí. Has agotado un grupo de minerales. It'sta toilets. ¡Suscríbete! No tienes suficientes minerales. Mejora completada. Estoy aquí, en las sombras. Hanan Forkhal. Regreso para Salmi. Salmi. Nadverás sobre las alas de la justicia. No hay un campo. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no vacía. Has recolectado todos los... Asedian tu base. No permitas que esta agresión quede impune. Por el dolor y el peso entre las estrellas. Sobre las alas. Se necesita un campo. Estoy aquí. No. Claro. Campo de distorsión conectado. No. ¡No dices a vuestros amigos! ¡Campo de mi! ¡No puedo! Estoy aquí en las hombros. Lo que ordenes. Estoy aquí en las hombros. ¡Anan por mal! ¡Sasun! ¡Han recolectado todos los minerales de un grupo! ¡De vuelta a las hombros! ¡Nadie! No puedes invocar el dejan. ¡No te estoy! ¡Regreso más rápido! ¡Irapef, Greyorn! Estoy aquí en las hombros. ¡A la batalla! ¡Regreso para servir! ¡No te estoy aquí en las hombros! ¡Eso es cierto! ¡Y no te estoy aquí en las hombros! ¡Nad verás! ¡Sasun! El enemigo asalta tu medio. Tu enemigo aumenta la energía y su vida. Se ha completado una mejora. Campo de distorsión. Estoy aquí. No puedes invocar en esa ubicación. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. Un campo de minerales. No puedes invocar en esa ubicación. Campo de minerales agotado. Deberías plantearte una base oculta. Tu reservas de minerales son insuficientes. No puedes invocar en esa ubicación no válida. Estoy aquí en asombro. Un campo de minerales se ha agotado. No puedes invocar en su enfoque. Aquí está. No puedes invocar en su enfoque. ¡Has recolectado todo el enemigo sin eh? ¡Has recolectado todo el enemigo de un grupo! ¿No puedes invocar un ánimo? ¡Has sedion tu pilón! Campo de minerales No tienes Historia Tu reservas Asedian tu base Has agotado Permitas que esta agresión quede impune Estoy aquí en la sombra Esa habilidad requiere más energía No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Vivo No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes En la sombra Castan de No hay No hay No hay uvido El desminerario no hará lo cual puedes a trabajar. Con honor. ¿Qué horror? No tienes suficientes minerales. Mi vida. Un campo de minerales se ha agotado. Has recolectado todos los minerales de un grupo. Mi vida, por ayuda. No tienes un campo de minerales. Mi vida, por ayuda. Por Ardvanis. Comprendo. No tienes suficientes minerales. Con diferencia de esperanza. Mi vida, por ayuda. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las hombros. Tus reservas de minerales son insuficientes. Un asimilador se ha secado. Vivo. No tienes suficiente minerales. Con diferencia de esperanza. Estoy aquí en las hombros. Nada de casar. Estás insuficiente. Por el honor. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí en las hombros. Vivo. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Estoy aquí en las hombros. Tus reservas de minerales son insuficientes. Con diferencia de esperanza. Mejora completada. Aprovecha este alunio. Campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una base o... No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. El enemigo asalta tu nexo. Regreso para salir. Así se hará. Similación. Con horror. Opetiente. Vivo. Energía insuficiente. Campo no tiene suficientes minerales. No puedes. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí en las hombros. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Se ha agotado un géiser de Vespeno. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Han agotado un géiser de Vespeno. Atacan tu pilón. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí, en las hombros No tienes suficientes minerales Pon a lo primero Estoy aquí, en las hombros Tus reservas de minerales son... ...conectable No tienes suficientes minerales Comenzando a la aliquilación ¡Date en casa! ¡Esta nave! Tus reservas de minerales son insuficientes ¡Viva por ayuda! ¡No tienes suficiente energía! ¡Mi vida por ayuda! Necesitas más gas besteno Estoy aquí, en las hombros Necesito Debes recolectar más gas besteno Estoy aquí, en las hombros Pobre Necesitas más gas besteno No puedes invocar en esa ubicación No tienes suficiente gas besteno Debes recolectar más gas ¡Mi vida por Ayur! ¡Qué pregunta! ¿Y ahora? Necesito ¿Cómo puedes invocar en esa ubicación? ¡Mi vida por Ayur! Somos uno El enemigo asalta tu nexo Intrigante Soy la voz Soy la voz Eclipse El enemigo Estaba Debes defenderse Campo de distorsión Están atacando Tus sondas ¡Mi vida por Ayur! ¡Mi vida por Ayur! ¿Has agotado? Asedian tu base No permitas que esta agresión quede impune Campo de distorsión inaccesible El enemigo está destruyendo a tus sondas Debes defenderlas Atacan a tus guerreros No puedes invocar en esa ubicación Estoy aquí En la sombra El enemigo amenaza a tus sondas Somos uno con la sombra Intrigante El enemigo asalta tu nexo Atacan Tío Ve El enemigo asalta tu ne- Corshala a Adun ¡Suscríbete! 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 No tienes autoridad No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales. No tienes suficientes minerales. ¿Cómo podrán los recortadores a trabajar? 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 ¡Campo de minerales agudas! ¡El enemigo amenaza a tus sondas! Se ha completado... Campo de distorsión inaccesible, ubicación... ¡Mi vida por ayuda! No tienes suficiente energía. ¡Abrajamos la gloria de la batalla! Tus guerreros requieren pilones adicionales. ¡Joder! Me ha quedado su pli-block justo ahora, Max. Debes construir pilones adicionales. Energía insuficiente. ¡Abrajamos la gloria de la batalla! ¡Mi vida por ayuda! ¡Mi vida por ayuda! ¡Abrajamos la gloria de la batalla! ¡Mi vida por ayuda! ¡Abrajamos la gloria de la batalla! ¡Que desea un campo de... ¡Abrajamos la gloria de la batalla! ¡Abrajamos la gloria de la batalla! El campo de... mejora completada. Ahora tus tropas son más... El enemigo se enfrenta a tus tropas. Que conozca la furia de los Daelan. Estoy aquí. Abrazamos la gloria de la batalla. Haz recolecta. Estoy aquí en las hombros. Su... No puedes empujar en esa ubicación. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. Regreso para servir. Estoy aquí en las hombros. Has agotado un grupo de minerales. Un campo de minerales se ha agotado. Regreso para servir. ¡No! No, no. Pusión Regreso para servir Pusión Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No estoy jugando esta Se necesitan Regreso Regreso No Debes No Se necesitan No No Estoy Estoy aquí en la sombra No 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 Soy el cor... Necesitas mis habilidades Eso debes colocarlo en un campo de energía Mi vida por Ayur Soy la voz del eclipse La hora de la verdad El enemigo está destruyendo a tus sondas, debes defenderlas Vivo Abrazamos la gloria de la batalla Vivo El mar está ahí Así será Esa estructura requiere un campo de energía Mi vida por Ayur Mi vida por Ayur Mi vida por Ayur Mi vida por Ayur Un campo de minerales se ha agotado No tienes suficientes minerales Mi vida por Ayur La gloria de la batalla, el honor me guía. Abrazamos la gloria de la batalla. No tienes suficientes minerales o nada. Estoy aquí, en las sombras. Última para yo. Tanto de minerales agotado, igual deberías plantearte una. La gloria de la batalla. Atacan a tus guerreros. Deseado justicia, Orin Shisha. Abrazamos la gloria de la batalla. No puedes evitar esa ubicación. Confión. Has recolectado todos los minerales de un grupo. Somos la luz del pala. Yo obedeceré. No puedes evitar la mascarilla. Están... A continuación con la luz de la batalla. Dada de casar. Estamos concentrados. Necesito el paso. Somos la luz del cara. Así sea. Con honor. Campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una... base oculta? Dada de casar. No tienes suficientes suministros. Muy bien. Un campo de minerales se ha agotado. Comprano. Abrazamos la flora de la banda. Has recolectado todos los minerales de un grupo. Mi vida por ayuda. Has agotado. Debes recolectar más gas. Abrazamos la flora de la banda. Abrazamos la flora de la banda. Necesitas más gas. Mi vida por ayuda. Función. Comprano. El enemigo se enfrenta a tus tropas. Que conozca la furia de los Gaelan. Un asimilador se hace campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una... base oculta? Eso debes ponerlo. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no valida. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. Abrazamos la flora de la banda. Abrazamos la flora de la banda. Mi vida por ayuda. Ah. Ya teníamos dosrus grandes. Mi vida por ayuda. Abra. Campo de distorsión inacto, enemigo ataca un pilón, atacan tu pilones, mi vida por ayuda, abranjamos la glón y la batalla. Campo de distorsión inacto, enemigo ataca un pilón, el enemigo asalta tu nexo, mi vida por ayuda, abranjamos la glón y la batalla. Campo de distorsión inacto, enemigo ataca un pilón, el enemigo asalta tu nexo, mi vida por ayuda, abranjamos la glón y la batalla. Campo de distorsión inacto, enemigo ataca un pilón, el enemigo asalta tu nexo, abranjamos la glón y la batalla. La voy a castear instantáneamente, o sea, no me queda demasiado tiempo para hacerlo De hecho son las 9, creo que no me da tiempo ya para hacerlo hoy Así que va a ser para mañana, va a ser para mañana Esto no va a estar resubido ni en Twitch ni en Youtube Voy a esperar a tener las partidas casteadas Así que nada gente, muchas más gracias por haber visto Y nos vemos mañana en Youtube, exclusivo para Youtube Atención a eso, eh Hasta luego, adiós Chau